Hola que tal mis amigos como están? Bienvenidos a un episodio más de Cinema Universo En este episodio hablaremos de como valió madre, pero de una manera exorbitante, la película de The Marvels en taquilla También la huelga terminó y consigo trajo una avalancha de superproducciones que se han puesto en marcha Y aquí te diré las más relevantes, y que fue lo que al final los actores consiguieron con la huelga También tenemos noticias de los nuevos trailers de las películas de Ghostbusters y de Garfield Esto y mucho más así que pónganse cómodos y disfruten el capítulo de hoy Amigos se veía venir, ustedes lo sabían, yo lo sabía, el maldito Kevin Feige lo sabía y hasta mi tía Gladys lo sabía La película de Marvel se acaba de coronar como el peor estreno en taquilla de una película de Marvel Studios en los últimos 15 años En su primer fin de semana de estreno solo recaudó la bastarda cantidad de 47 millones de dólares Y tú me dirás, estás güey mi Jason, con eso saco de pobre a mi colonia Y yo te diré, ah Pero deben tener en cuenta que la película tuvo un costo de 274 millones de dólares Esto solo en producción y se estima que toda la publicidad que le metieron tuvo un costo aproximado de 100 millones de dólares más Estiman que The Marvel debería de recaudar al menos 440 millones de dólares para que queden tablas No mamen, ¿se imaginan al güey que propuso la película llegando con Don Marvel a explicarle cómo le fue? Sería algo así güey Este, buen día jefe Buen día Ortega, ¿cómo nos fue con el estreno de The Marvel? Híjole, este, mire jefe, ya haciendo cuentas así de rápido Ya tomando en cuentas a Felipe que fue a verla con sus primos Recaudamos ese... ¿Qué? Este, digo jefe Recaudamos 47 millones de dólares Pero que cree hijo, ya nació la hija de Rosita de recepción Y fíjese que ahí todo salió bien Fíjese, nació re bien el chamaco Está bien sano Me va a correr, ¿verdad? Sí Y es que lejos de que la película tuvo opiniones muy divididas Destacando la actuación de Kamala Khan y la química del equipo Que también recurrieron a la nostalgia Con cameos de personajes de nuestra infancia Que se agradece Pero ni el dinero ni eso funcionó Y es que es lo que tenía que pasar A ver, ya que siendo realistas Después de un avalanche de producciones de Marvel Que se quisieron aprovechar del éxito de unas películas En las cuales sí le pusieron corazón al guión Es completamente lógico que mucha de la audiencia Que habían logrado generar Ya no tenga la misma expectativa que antes Ante estas nuevas producciones Llegando incluso hasta ignorar estos nuevos estrenos Haznos saber en los comentarios Si ya viste esta película y qué te pareció Y si crees que debió de haber tenido éxito Y tenemos una notición bandera Después de una larga espera Se termina la huelga de actores Así es, ambos lados cedieron Llegaron a un acuerdo Y termina por el amor de dios Y en resumidas cuentas Dos cosas primordiales que fueron importantes En el cierre de este trato Que tuvieron que aceptar las grandes distribuidoras Fueron las siguientes Una subida en los salarios Con equivalencia a un valor de mil millones de dólares Y dos La protección frente al uso no autorizado De la inteligencia artificial Y una vez más el mundo está a salvo de Skynet Gracias al poder del sindicato Y es que la huelga duró 118 largos días Y se convirtió En la más larga de la historia Dentro de este gremio Cosa a la que el sindicato de maestros De la UNAM respondió como ¿A poco así muy verga? Y con todo esto llegan excelentes noticias De grandes superproducciones Que han sido reanudadas Entre las más destacadas Tenemos una de las que ya hablamos En este programa Deadpool 3 Que ya quiero ver ese pinche desmadre Se ve bien buena esa película La neta También otra megaproducción Es Duna Parte 2 Que debido al éxito de la primera Muchos fans Incluyéndome Estamos a la espera de esta nueva entrega La cual estará dirigida nuevamente Por Dennis Villeneuve Donde seguiremos nuevamente a Paul Interpretado por Timothy Chamblet En su ascenso al poder entre los Fremen Y también se ha dado a conocer Que tendremos caras nuevas Con la integración de Florence Puck Que encarnará a la princesa Irulan Currino Y también se une a Austin Butler Quien es conocido por encarnar a Elvis Presley En su biopic Y cantarle a su abuelita en iCarly Tu sonrisa nada igualará Si se vamos a ser guay Y otro actor que se integra Es el grandísimo Pero grande Jinete sin cabeza El mismísimo Christopher Walken Esperemos que sea una gran secuela Y sepa aprovechar todo este perro talentazo También se confirmó Que la secuela de Beetlejuice Está nuevamente en marcha Y esta es dirigida por Tim Burton nuevamente Con también el regreso de Winona Ryder Y Michael Keaton Que esperemos Que sea una joya Como la primera Deeeo 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 De verga esa rola Otro gran blockbuster que se viene Es la secuela de Gladiador Que además es dirigida por Ridley Scott Y es protagonizada por Paul Mezcal Que la verdad no he visto mucho de él Solamente he visto una película Que es la de Aftersun Que en la neta Siendo sincero Que pinche papelazos Se aventó ese cabrón Es muy buena película Se la recomiendo mucho Aftersun Si no la has visto Está disponible en movie Es una pinche joya Tengo grandes expectativas Sobre Gladiador 2 Y esperemos que de verdad Está a la altura de la 1 Porque menos No se espera Sinceramente En otras noticias Salió el nuevo trailer De Ghostbusters Apocalipsis Fantasma La cual será dirigida Por Jill Kennan Quien fue el que escribió La entrega pasada De Ghostbusters Afterlife La cual no me pareció mala Sinceramente no es aburrida Pero lo que considero Que si la salvó Fue el regreso De los personajes principales Como Bill Murray Danny Eichord Y Ernie Hudson Y al parecer Este güey lo entendió Porque en esta nueva entrega Los trae de vuelta Para proteger al mundo De una amenaza espectral Que piensa dejar al mundo En una nueva era de hielo Que no se Díganme si ustedes También al chile les pasó Pero cuando vi el trailer Pensé que estaba viendo Un viejo trailer De la película de Geotormenta Que al chile si se parecen A mi nomás es güey No te quieras pasar de ver Esta entrega llegará a los cines El próximo 29 de marzo Del 2024 Y otra nueva entrega Que sorprendió a muchos Con su nuevo trailer Que es lo que les digo Con el fin de la huelga Se soltaron con todos Estos güeyes Pero regresa Garfield Con una nueva entrega animada La cual es traída Por Sony Pictures Animation Y el responsable De dar vida Este pinche gatote ¿Cuál digo gatote? Gatazo Será el actor Chris Pratt También contará Con la integración De Samuel Jackson Y Bill Murray Esta nueva entrega Estará a cargo Del director Mark Dindal Que si les suena Él fue el responsable De dirigir las películas De Chicken Little Y las locuras del emperador Y con esto sabemos Que en un gran porcentaje Puede que sea una buena película Que como dato importante La película aún no Está confirmada Para llegar a la pantalla grande Que de hecho Si quieres apoyar A que esto sea posible El trailer ofrece Un código QR Para sumar apoyos Y que la película Llegue a las salas de cine Así que si están interesados En esto Y al igual que yo Son gatunamente fans De Garfield Acá en la descripción Les dejaré el link Del trailer Con la información Para apoyar Y amigos Llegó a la plataforma De Netflix La nueva película De The Killer Protagonizada por Michael Fassfender Y dirigida por el aclamado director David Fincher Que nos trajo joyas Como el club de la pelea Seven y Zodíaco Esta nueva película Es un oscuro thriller De venganza Que nos hace sumergirnos En la mente De un sádico asesino a sueldo La película Nos muestra una nueva cara La cual tiene como objetivo Demostrarnos la crudeza De una sociedad corrompida Y querernos hacer empatizar En las decisiones crudas Del protagonista Está repleta De excelentes diálogos Y escenas crudas Bien manejadas A las que nos tiene Acostumbrado David Fincher Como les comenté Esta película Está disponible en Netflix Y se las recomiendo Ampliamente Y estas son las noticias De la semana Por mi parte Ha sido todo No olvides darle like Y suscribirte Y si el video te gustó Déjamelo saber en los comentarios Ya que esto me ayuda Bastante a seguir creando contenido Mi nombre es Jason Vadillo Y nos vemos en el próximo capítulo De Cinema Universo